Buenas gente, aquí Generar Coletillas en otro nuevo vídeo, en este caso nos vamos a ir a una nueva localización semanal de Zur, que en este caso la tendríamos en la Sala de los Mentores, como ya estáis viendo, hoy llevo guardaespaldas, hoy viene Gal así conmigo, lo llevo de guardaespaldas para que no me pase nada, y nada, aquí tenemos a Zur, sería lo que es justamente en la Sala de los Mentores, saludamos como siempre, y vamos a mirarlo, y bien, ha traído poquitas cosas pero buenas, alas de ruina, para titán, no me toques, para cazador, que son unos guantes muy buenos, corazón del fuego plástico, pasicero, luz directa como arma, el fragmento, y esta semanita nos ha traído el engrama excepcional, lo que sería de manos o guantes, ¿vale? Estas cositas, que nunca las nombro, ya lo sabéis, que son unas piezas también muy buenas, para que no las tengan mejoras, les va a venir muy muy bien, las piezas, tanto el corazón fuego plástico del hechicero, como no me toques, son dos buenas piezas, la recarga pesada, que ya la trae toda la semana, el motor de plama para las mejoras, y la telemetría, que sería lo que es, para coger un poquito más de reputación en cada arma, ¿de acuerdo? Y nada, tendríamos lo que es como novedad esta semana, la luz directa, que el que no la tenga, yo se la recomiendo, porque tira muy bien en verdad, no tira malamente, el engrama de la mano, que ya hace tiempo que no lo traía, que es nada más que traía el engrama de pecho, ya era hora de que cambiase, y nada más, eso sería todo, señores, lo que es como novedad, ya habéis visto que es la luz directa, ¿de acuerdo? Y la recomiendo, luz del fuego plástico, lo recomiendo, no me toques, lo recomiendo, es que son buenas fiestas las cartas de esta semana, ¿de acuerdo? Y nada, un saludito mío y de Galaxy, que la tenemos ahí bailando, y nada más, señores, saludito, y hasta otra. ¡Gracias!